hola chavales soy ponso y estamos en noia online un nuevo mmo rpg que estará disponible este año supongo es una alfa lo acabo de probar ahora bueno acabo de verlo en masivelly.com y coño he dicho vamos a probarlo y llevarle un vídeo a los chavalitos del canal es un mmo en pixel art como podéis ver y es de navegador o sea en 2d pixel art navegador vamos que funciona en cualquier patata de pc no pedirán nada supongo una gráfica integrada y conexión internet y poco más dicho esto vamos a darle un vistazo al iniciarlo te pedirá un correo y te mandará un código para hacer la contraseña os dejaré el link en la descripción como siempre para que podáis probarlo y nada de primeras vemos que no está en español obviamente es una alfa debe ser un poco creado por un tío 2 con mucho y veamos create vale vamos a ponernos el nombre ponso y la skin del color como gran blanco nuclear marrón tito ahí está nos lo hemos creado 220 de ping esto debe ser un servidor americano por lo menos y nos sale aquí el personaje clickeamos encima de él y start puede ser como no tengo ni puta idea de que nos espera veamos a ver qué pasa le daba start y por ahora ahí vamos vale vale coño nos movemos con clic y con WS también vale la barra de vida de maná arriba a la izquierda una barrilla un chat abajo a la izquierda nuestra barra de habilidades abajo en el medio bueno una interfaz muy típica esto supongo será el minimapa underworld 0 y aquí un menú equipo vale estamos en pelotas nuestro cabezón ahí un inventario muy típico skills vale tenemos un puño puñetazo de espada a mí o vale alejamos la cámara con la rueda del ratón chavales no hay que estar tan cerca vale entonces pues por ahora nada party y settings que aquí podremos cambiar el volumen del juego como alguna cosa como enseñar el nombre de los monstruos de los personajes el tamaño de interfaz y las teclas teclas vale teclas rápidas tabulación next target vale mutear f9 vale poción de maná y poción de vida ok vamos a hablar con ese tótem que parece que se puede interactuar con él interactuar con el botón hizo el ratón lo hacemos vale vale este es ciertamente inesperado cuando estaba en el último momento yo vi uno de tus no sé cuánto tiempo tal estaba vivo no es eso nada la mostró que sí bla 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 venga dale hay que hacer mi vale no estamos seguros esto al coño esto no está seguro vale tenemos que elegir un arma que vamos a pillar la espada para probar lo típico it's not safe clara no sale aquí a la derecha la misión se ve un poco pequeñito la verdad tendrían serán no sé qué de él no se nos logra andar vamos al inventario no nos ha andado nada vamos a la cual saber que nos dice is not safe no nos dice nada ok vale retribetan estuf y cómo lo conseguimos entrando holy shit creo que nos hemos equivocado a no aquí que hay interactuar con la mesa está no ha hecho absolutamente nada amigas lo hemos hecho se ha completado vamos uno de uno vamos a hablar con el tío esto es un poco será el tema horario no es de noche está la luna esa entiendo que es de noche vamos vale hemos completado eso pero con quien hablamos para la la cuesta la cuesta a complicio nos dan todo el equipo a ver y chaval míralo pero vamos con la espada primero y probamos diferentes armas si eso podemos equipar todo coño eso era como una daga short stick era un palo bárbaro bien tenemos alguna otra misión no entiendo como tendremos que ir a simplemente matar bichos por ahí exploramos zona cerca está vamos a intentar matar a un bichito de estos a ver qué pasa o entramos otra vez adentro un momento vamos a entrar otra vez un momento adentro a ver qué pasa igual ahora con la arma ojo nos hemos desbloqueado una habilidad la primera de la espada supongo nada no podemos hacer nada aquí ya va vamos a matar bichite bichería ya va extrañamente bastante bien para tener 200 de ping 200 ms bueno no se nota nada raro mmm veremos ahora en el combate vamos a meter un 1 a este a ver qué hace asca asca ah se puede spamear eh la barra de vida la vemos arriba en el medio la de los enemigos son agresivos estos o que pasa no nos quita mucha vida la verdad y esa tumba es interactuable ah mira loteamos le damos botón izquierdo encima de ellos y take all por ejemplo para pillarlo todo mira cuando está agresivo se pone como unos cuernos el bicho bueno bueno te ataca ojo hemos subido el nivel de la espada lord lever y eso significa que ni idea pero igual tenemos una nueva habilidad skill que malvado de la rueda eh osea la rueda funciona estando en el menú como estando fuera tenemos nueva habilidad o no no me explica nada no me explica una mierda hemos subido el nivel de la espada pero bueno vamos allá avancemos volvamos con la tumba música relajante la verdad muy ostros osea teletransportado la tumba tío vamos a probar el chat por centro hay bueno la tumba y nos ha llevado a una zona esto te puede recordar mucho al la corta la sin textura jajaja te puede recordar mucho a los celda viejos no? esto es rollo 16 bits o así es como si fuera uno de esos de 16 bits pero también mezclado con un mario paper no? míralo como si estuviera en 3d tiene tiene parte de atrás tiene que atacar en un área cuidado como le pego ahora no le quitó nada el daño olvídate corre forest nos tienen en agro esto es demasiado nivel para nosotros corre corre creo que deberíamos haber pillado la tumba de allí por el agua no pasamos no? no, no pasamos esto tiene pinta de ser infinito para abajo mmm fuah no tiene final o que? te echo random esto vale a ver es una alfa hay que entenderlo la gaza me acaba de pegar ahora para atrás hay que entenderlo es una alfa y el juego está para probar simplemente no podéis esperar que vayáis a disfrutar de un MMO de la hostia pero bueno dentro de lo que cabe podría ser peor la verdad miren tenemos dos barras de experiencia una del personaje supongo y otra del arma creo o quizás tres barras mira un puente eso puede cruzar yo iría a la tumba para interactuar con esto esto tiene pinta de no acabarse vamos a la tumba y seguimos matando unos bichitos vemos así un poco a ver si podemos gastar maná si aprendemos nuevas habilidades o algo o podemos probar otra arma ya hemos agregado vamos a intentar probar otra arma quizás un dummy para probar cosas vale vamos a probar otra arma entonces vamos a probar el bastón por ejemplo puedes equipar un offhand vale tenemos que quitarnos el escudo ¿no? a ver a ver a ver ahora sí vale ¿tendrá alguna habilidad? Staff Jinx a ver si pega de lejos no pega uno tío que me estás contando tal de coña saldo cuatro años en matar a un bicho vamos a ver si podemos equipar algo en combate vamos a probar el bastón pequeñito este sí que mete catorce ojo level 2 hemos subido el nivel podremos hacer algo en las estadísticas o algo sí podemos subir fuerza por ejemplo los atributos vale esto mete bastante el bastón el otro bastón no metí una mierda no me pega no sé por qué dale 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 ok podemos avanzar por aquí ver un poquillo o probar también el arco yo entiendo que el bastón no hacía nada de daño porque nos faltará una habilidad de magia supongo vamos a probar también el arco hace tres, cuatro uno se puede pegar moviéndonos ah bueno nos podemos mover y pegar ojito con el arco no llega a nosotros ni de coña y la habilidad es una zanahoria jajaja la habilidad es una zanahoria tío vale no no vemos gran cosa lo vamos a dejar por aquí porque a ver probar se prueba pero tampoco tiene mucho desarrollo por ahora vamos a probar esto esos esqueletos ahí entiendo que el tío ya desarrollaría más cosas como esto a ver esto será otra quest chino ok vale aquí nos darán nuestro equipo vale complete nos da nuestro primer equipo una camiseta y unos pantalones nice vamos full full de full esa a ver si hablamos otra vez con él nos da otro quest ok ahora tú tienes algo para cubrir no sé qué bueno por lo menos nos dan cositas seguimos viendo aquí un poquito no esto poco podemos hacer eh dicho esto ya sabéis podéis dejarme en la cajita de comentarios qué opináis sobre el juego lo que esperáis si tenéis alguna duda o queréis que haga algún vídeo de algún juego que estéis esperando yo que sé algo que esté así interesante de todos modos ya sabéis yo estaré también para cuando coño cuando esté a por ejemplo el diablo 4 o nuevos MMOs como siempre Energy Search oh nice update quest progressing vale ese será otro tío ¿no? Energy Search mira podemos pegarle este pasca este le hacemos 3, 4 tiene más vida esta tiene más vida esta ah es regenera se regenera o sea se reinicia el bicho mira otro tío I see the choke a bit on repeatables bueno lo dicho chavales suscribiros, dadle a like si os gusta compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo recordad que tenemos discos y demás de la comunidad y puedes seguirme en mis redes sociales rollo tiktok, instagram y demás aparte en la plataforma morada como siempre venga nos vemos chau chau